En el marco de la reunión anual de la AMI, la Asociación Mexicana de la Industria de los Seguros, habló el gobernador del Banco de México, Agustín Carcens, y dijo que la economía de nuestro país está creciendo, aunque menos de lo esperado. Habló el titular del Banco Central de una brecha que se marca en el Producto Interno Bruto, que muestra que estamos creciendo por debajo, inferior al debajo y potencial de nuestro país. Explicó que la situación doméstica y el mercado está mostrando cierta debilidad, mientras que en el ámbito internacional, la integración al mercado estadounidense atrae elementos de volatilidad ante la incertidumbre de su política monetaria. Hay que recordar que la Reserva Federal de los Estados Unidos está ante la perspectiva y expectativa en la segunda mitad del año, o incluso 2016, de aumentar por primera vez las tasas de interés. Desde que comenzó la crisis financiera en 2008. Agustín Carcens también comentó que, de ser necesario, el Banco de México actuará para mantener controlada la inflación para que no afecte los precios y la estabilidad financiera de nuestro país. No dio indicativos de que vayan a tomar una medida proactiva con respecto a la tasa de referencia, porque hay que recordar que cuando sube la tasa de referencia, la tasa de interés, hay un menor crecimiento económico, dado que hay menos dinero circulando en la economía. De ahí que la decisión no es sencilla. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.